Y del lado de la categoría juvenil A también se tendrá la participación, será a las 12 del mediodía de este sábado 14 de marzo en el estadio Mario Camposeco. Tomar en cuenta de que acá pues también son un total de 30 equipos los que están participando en cada uno de los grupos. Se tiene ahí la participación directa en relación a lo que se trata de hacer con las canteras de los equipos, tanto de la Liga Mayor como de la Liga Nacional. En el grupo de Xela están participando Comunicaciones, Kiché, Siquínalá, Deportivo Iztapa, Malacateco, Santa Lucía, Marquense, Xuchitepeque, La Nueva Concepción, Deportivo Reu, Chinabajul y Sololá. Así está entonces la programación. Chimaltenango también está en el grupo de la categoría juvenil A y B del equipo de Xelajú, que jugará este sábado a las 12 del mediodía frente a Deportivo Reu en el estadio Mario Camposeco. Y aquí tendremos la transmisión a través del ente deportivo oficial. Escuchemos al técnico Luis Claudio de Oliveira, que nos da detalles al respecto acerca del inicio de este torneo nacional. Ya hay más equipos, ¿verdad? Hay muchos más partidos. Yo creo que es bueno. Es bueno para que cada jugador tenga sus minutos, ¿verdad? Y aprovechando también a tocarle el tema de sustituciones, tenemos que hacer obligatoriamente cinco sustituciones en cada partido. Entonces, va a haber muchos jugadores que van a tener la oportunidad de jugar en bastantes minutos. Entonces, yo pienso que es importante. Es bueno para que cada jugador tenga su oportunidad también. ¿Qué tal tu grupo, Luis Claudio, cómo está? Mi grupo es nuevo. Un grupo nuevo. Un grupo que ya no conto con jugadores de la 21, que ya están de lleno, ya son titulares con la 21. Es un grupo renovado. Un grupo que ahorita tuvo participación de cinco jugadores de la Juvenil B. Entonces, esa es la proyección. Es importante que sigamos proyectando jugadores, ¿verdad? Es importante el trabajo en el club. Es formativa. Nosotros, analizando un poco el trabajo de formativas, cuando se determina un modelo de juego a una formativa, entonces, a partir de ahí, usted determina cuál es el trabajo de formativa. Si usted quiere formar jugadores o si usted quiere resultados. Aquí, lamentablemente, las personas no mucho creen procesos, son muy resultadistas. Entonces, a veces es complicado ese tema, pero cuando usted está realmente con objetivos y sabe que es la formación del jugador, entonces, cuando determina un modelo de juego, buscando el objetivo que es la formación. Nosotros, como repetimos, perdimos el partido, pero jugamos con un equipo que solo tiraba pelotazos, que nos arrinconó así, nunca jugaban sin conceptos, pero nosotros es diferente, ¿verdad? Tenemos bien claro el concepto que tenemos en formativa, que es formar jugadores. Entonces, todos los campos que vamos a jugar, jugamos con modelo de juego, salimos otro día atrás, hay buenos conceptos tácticos, entonces, es importante ese trabajo de formativa. Y ahora, algo importante, estaba revisando el calendario, es que la sede va a ser únicamente el Estadio Mario Camposeco, una cancha que, pues, al final, pues, va a prestar para que también el jugador se adapte muy bien a lo que se quiere. Sí, es importante, importante. Para nosotros nos cae bastante bien jugar en el estadio, en el espacio, es para el modelo de juego, nos queda bastante bien. Entonces, ahorita hay un partido importante el sábado, un partido bastante atractivo para que el equipo pueda también demostrar lo que viene trabajando, ¿verdad? Yo creo que, voy a repetir, es un modelo de juego, es formación, ya estamos determinados que el modelo de juego es ese, entonces, es importante seguir reforzando siempre y jugando siempre dentro del modelo de juego.